Lo que proponemos es que este Parlamento celebre anualmente un homenaje a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que a lo largo de todos estos años han sido escudos para los ciudadanos vascos y españoles asediados por la vileza del terror, el asesinato, la extorsión y la persecución implacable de todos los ciudadanos que no quisieron someterse a los dictados de ETA y sus servicios auxiliares aquí presentes. El Parlamento vasco proponemos que agradezca públicamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado su dedicación extraordinaria para mantener los derechos y la libertad de los ciudadanos y recuerde su inmenso precio pagado por ello. Proponemos que este Parlamento rechace la propuesta de repliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional, planteada en su momento incluso también por la actual consejera de Seguridad aquí presente, dado que su actual presencia sigue siendo necesaria y porque, aunque a los amigos de ETA no les guste, Euskadi forma parte de España. ETA, que no ha desaparecido, y sus representantes políticos aquí presentes han intentado históricamente que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado abandonen nuestra comunidad. ETA lo hizo a través de su actividad terrorista y sus servicios auxiliares aquí presentes, a través de la presión social, acompañando y justificando los asesinatos de la banda, denigrando y señalando previamente a sus víctimas e insultándolas después, una vez muertas. ETA, tal y como recoge nuestra enmienda de totalidad, ha asesinado a 230 miembros de la Guardia Civil y a 183 miembros de la Policía Nacional, y a 103 militares, y a 15 archañas, y a 30 policías municipales, y a 58 empresarios, y a 68 representantes políticos, a nueve miembros de la Judicatura, a siete de instituciones penitenciarias, a tres periodistas, además de profesores universitarios y otros muchos ciudadanos anónimos. ETA ha asesinado a hombres, mujeres y niños. ETA ha asesinado a jubilados, a parados, a amas de casa, a taxistas y a todo aquel que se le interpuso entre sus disparos y su proyecto político totalitario, que a día de hoy sigue siendo defendido por los representantes políticos de esa banda terrorista, aquí presentes. Estos asesinatos no se habrían podido cometer sin el apoyo político y social que la izquierda abertzale ha prestado a ETA. Hoy, esa izquierda abertzale, es decir, los enemigos de la libertad, aquí presentes, con sus 21 escaños, siguen defendiendo ese proyecto político que siempre ha defendido, proyecto político que necesita, obviamente, de la ausencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por eso proponen que se vayan. ETA lo hizo para imponer su proyecto totalitario y para poder campar a sus anchas, para destruir la libertad, para imponer su proyecto totalitario. ETA, que no ha desaparecido y continúa amenazante, pretendió echar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con bombas y tiros. Hoy, la izquierda abertzale pretende continuar ese trabajo de ETA a través de las instituciones, a pesar de que sigue sin condenar a ETA y, por lo tanto, es una obvidad que no deberían estar aquí presentes. Y, además, tiene la desvergüenza de plantear hoy aquí esta propuesta vestida de ahorro económico, reducción de duplicidades y respeto al Estatuto de Gárnica. Ustedes no tienen vergüenza al plantear esta iniciativa y vestirla de ese modo. Obviamente, nosotros les decimos que no, que Euskadi forma parte de España y que, por lo tanto, los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional deben seguir estando presentes y porque, además, ETA, es decir, sus amigos, no ha desaparecido y continúa amenazante. Ayer mismo se produjeron detenciones por parte de la Guardia Civil, el último servicio de la Guardia Civil al conjunto de los ciudadanos vascos, detener a delincuentes, detener a miembros de la banda terrorista ETA. Por eso se lo agradecemos y por eso queremos que sigan aquí, porque esta es su casa. Detenciones indispensables para hacer justicia y defender la libertad. Por lo tanto, y en conclusión, nosotros les decimos a E. H. Bildu que no, les decimos no a su propuesta. Y a los miembros y cuerpos de seguridad del Estado que esta es su casa y que los necesitamos y que deben seguir estando presentes. Ellos efectivamente claman y entonan el que se vaya, nosotros entonamos el que se queden, que se queden porque son indispensables, porque son necesarios y porque esta es su casa. Por lo tanto, que se vaya ETA y que se vayan de este Parlamento quienes siguen estando al servicio de ETA, es decir, los veintiún diputados de E. H. Bildu. Queremos que se queden, por lo tanto, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que se vaya ETA y que se vayan los testaferros de ETA. Gracias.